¿Sabes? Mi primer amante fue papá. Bueno, el primero y casi el único. Ya vale, Silvia. Solo en la mente enferma se le puede ocurrir semejante barbaridad. Es la verdad. Estás enferma, hija. Y necesitas ayuda. ¿No te das cuenta de que lo que dices no tiene ningún sentido? ¿Qué son imaginaciones tuyas? Ya, imaginaciones mías. Mis paranoias de siempre, ¿no? Como cuando nos dejaste y te pedí que me llevaras contigo. Te dije que no podría soportar lo que me moriría. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Porque yo no lo he olvidado. Esas son manías tuyas, cielo. Nadie te va a cuidar mejor que tu padre. Lloré, supliqué. Pero nada, yo no entraba en tus planes, como siempre. Pensé que me odiabas. Que lo sabías todo y por eso te ibas. Me tuve que escapar dos veces de casa para que me aceptaras en la tuya. De eso también te has olvidado. Ya vale, Silvia. Ya vale. ¿De verdad no sabías nada de lo que pasaba? ¿O no querías saberlo, mamá? Voy al baño.